gracias por mirar tocó a colón 504 como estamos buenas noches buenas noches es noche de lunes noche de lunes y de luna correcto si hay luna tenemos una luna preciosísima y bueno aquí estamos haciendo prácticamente al estilo selfie estamos con el amigo alexis el gran buquito coño aquí está el amigo aquí estamos amigo nombre de lujo siempre de lujo ustedes cómo están y aquí estamos echando una sopita y ustedes no les gusta la sopita en la noche y tú riner cómo estás hermano puentos de aquí mira contento de estar con vos acá siempre pueden estar siempre en este que hacer de esta amistad y de este día con día hermano de siempre fortalecer esos lazos amistosos sí sí y compartir compartir momentos momentos de calidad entre amigos y conversando preguntándonos mutuamente qué tal cómo ha sido tu día y cómo has estado eso es bonito hermano es bueno eso es bonito la verdad y entonces aquí compartiendo pues como es tiempo una una sopita hoy nos tocó sopita de frijolito yo no sé si a ustedes les gusta la sopa de frijol pero la sopa de frijol incluso tiene una canción creo que este grupo la canta banda ivan es banda ivan es sopa de frijoles sopa de frijoles ahí está la sopita de frijoles mire que y por ahí está el gran river david que también quiere saludar david viene el día del niño y mañana está celebrando de papi y bueno pero hoy tenemos hoy tenemos nueve mañana diez verdad día del niño felicidades papito felicidades está con su sopita y el gran ríner y nosotros con el amigo buki pues nos vamos a también a disfrutar una sopita ríner david está pidiendo cámara y voy a comer un combito mañana en wendy y ese combito de que se trata de que se trata ese combito del día del niño entonces va a estar bueno en wendy entonces no pueden en la escuela también sí 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 bueno estas son estas son entonces las bonitas vivencias verdad que tenemos entre amigos exacto en la alianza amistosa en la alianza amistosa y ríner y qué tal cómo va el canal el buki tocoeño pues este canal fíjese que ya miro bastante gente allí ya miro bastante agradecimiento a esos suscriptores exacto un agradecimiento a todos los suscriptores que se están ya están allí y agradezco también a los que están buscándome para entrar ahí a mi canal muy pronto creo que les tienes una sorpresa un estudio donde vas a grabar así si mamás más material más contenido de repente vamos a tener unos arreglos ahí para grabar la música y que ustedes la miren más bonita así es mientras tanto amigo buen provecho verdad gracias buen provecho porque ya vamos a echarnos a sopita una sopita rica acá david buen provecho muy bien a disfrutar entonces aquí contándoles una una historia más sumando un capítulo más un párrafo más verdad gracias a esta historia de vida la gente que estamos en youtube en las redes pasamos a ser gente pública que nos debemos a nuestro público amigo buque es cierto y así es de que tu caso que ya incursionaste que ya estás con tu canal y que te debes a tus seguidores pues entonces igual vas a estar ahí verdad vamos a estar en ese contacto con con tu público exacto con todo el público con todo mi público saludos hermano saludos gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten